¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Que levante la mano, ¿quién no lloró un adiós? Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? Que levante la mano, ¿quién no lloró un adiós? Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? ¿Qué sabe? Sufrir, aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir, un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? Que levante la mano, ¿quién no lloró un adiós? Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? Que levante la mano, ¿quién no lloró un adiós? Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? Que levante la mano, ¿quién no lloró un adiós? Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? Que levante la mano Que levante la mano, ¿quién no sufrió por amor? ¡Gracias!